Buenas tardes, me presento, mi nombre es Yoely Mitola López y mi grupo está conformado por Yaina Narváez, Julio Hidrogo, John García, Bianca Sierra y mi persona. Y hoy les venimos a hablar sobre algunos instrumentos los cuales son importantes en la música. El guiro es un instrumento de percusión que se encuentra en todo el mundo, probablemente desarrollado más o menos al mismo tiempo que otros instrumentos de percusión basados en la calabaza. Estos eran nativos de muchas culturas indígenas como parte de actuaciones folclóricas y ceremoniales. Se cree que el guiro se originó en Puerto Rico con el pueblo taíno, los pueblos indígenas del Caribe en el siglo XVI y más allá la primera referencia registrada al instrumento fue en 1788 por un monje e historiador puertorriqueño llamado Fray Íñigo Abad y lo describió como un instrumento para acompañar a los bailarines junto con las maracas y panderas. La evolución del guiro se fue utilizando en la música folclórica y bailable de Puerto Rico y Cuba durante siglos antes de hacerse popular en géneros musicales latinos más amplio como la salsa y la conga. El guiro fue desarrollado junto a otros instrumentos populares de percusión latina como maracas, bongo y claves. A medida la percusión latina se hizo popular en todo el mundo durante los siglos. Un guiro es un instrumento utilizado en la música tradicional puertorriqueña. Los guiros modernos suelen estar hechos de plástico o fibra de vidrio. Sin embargo, los más antiguos suelen ser de madera o metal. Pueden adaptarse de manera fácil a diferentes tipos de instrumentos musicales. Su sonido no puede ser sintonizado. Se utilizan para interpretar solo ritmo. Los sonidos se producen al ser golpeados con un dispositivo hecho para ello de una púa o raspador. Los guiros varían en metal y tamaño, pero normalmente miden entre 25 y 40 centímetros de largo. Aquellos tradicionales de calabaza con raspadores de madera siguen siendo populares en todo el mundo, pero hay muchos tipos diferentes de estos instrumentos que producen una amplia variedad de sonido. Los guiros de fibra de vidrio y madera son hechos por muchos fabricantes. Buscan ser más duraderos. Mantienen un sonido suave que se acerca más al original. Se utilizan en muchas piezas musicales, popular y orquestas occidentales. Los guiros metálicos producen un sonido más agudo y popular en la música de baile. Redoblante o cada derivada, probablemente del occitano, trascendente del latín catcha con pen. La terminología es habitualmente confusa y se disfimula a menudo, también con otros términos como redoblante o tambor militar o tarola. Cabe destacar que en orquesta la traducción de las diferencias de significado de cada idioma es también problemática, lo que dificulta a menudo identificar los diferentes tipos de cajas indicando en las partituras. Esta confusión de términos se debe a la variedad gama de instrumentos parecidos que existen según el ambiente en el que haya evolucionado. Desde algunos otros tambores más primitivos de forma general, se puede denominar tambores a los instrumentos de percusión que hacen vibrar una o dos membranas al ser golpeados. La caja está compuesta por un cilindro recto llamado casco, puede ser de madera, metal u otro material. Cada madera proporciona un timbre distinto a la caja, siendo una madera de alce y abadur. La tambora La tambora es un instrumento de origen africano que forma parte del grupo de instrumentos de percusión. Desde la antigua China hasta la Persia y África se tienen rastros de anta. Sobre esta clase de utilería musical, la tambora llega a América con la esclavitud. Es decir, a seguida se instaura el cultivo de la caña y demás trabajos en lo que se requirió de la importación de recursos humanos africanos por parte de los conquistadores europeos a estos lares. Además de la típica tambora que se conoce hoy día, la que sirve como una de las bases fundamentales del merengue. También se es conocida su variante llamada bombo, instrumento que ha sido asimilado por las comunidades afrocolombianas del Pacífico. Se fabrica con el tronco de un árbol llamado banco. Los parches se elaboran con el piel de venado, chivo u oveja. Los elementos se ensamblan con ayuda de un par de aros en los que se aseguran de manera indirecta. Las membranas tienen formas cilíndricas y profundidad media. Se considera un instrumento cuyo sonido es producido por la vibración de membranas de tensión. Bueno, el día de hoy les voy a hablar de un instrumento musical muy utilizado en el vallenato y cuyo nombre fue colocado porque fue creado para imitar el canto de unos pájaros que tienen ese mismo nombre. Este instrumento es la guacharaca. La guacharaca surgió en tiempos muy remotos y fue inventado por nativos de la cultura tairona en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta. La guacharaca es un instrumento de rascado y se compone de dos partes. La guacharaca, que es una superficie corrugada, y el peineo trinche, que está hecho a base de un alambre duro y un mango de madera, que se utiliza para rascar la superficie corrugada de la guacharaca. Las maracas son un instrumento ideófano, hidrosilación, constituido por una parte esférica hueca, sostenida por un mango que la atraviesa o está adherida a ella. En su interior se le llena con pequeños elementos percusivos, como piedras pequeñas, semillas, pedazos de vidrio, pedazos pequeños de metal o arroz, los cuales producen sonidos al golpearlos contra la pared interna de la esfera.